Lateral diestro, titular en la final de la Copa de la UEFA de 2006. A. Jesús Navas. B. Daniel Alves. C. David Castedo. Dani Alves. B. Dani Alves. Clasificaciones europeas consecutivas por el Sevilla Fútbol Club en el siglo XXI. A. Trece. B. Nueve. C. Quince. C. Quince. Sigue la estrofa. Más de 100 años lleva mi equipo luchando. A. Orgullo rojo y blanco del Sánchez Pijuán. B. Y abanderando el nombre de nuestra ciudad. C. Llevándolo en volandas por siempre a ganar. B. Abanderando el nombre de nuestra ciudad. Árbitro de la final de la Europa League 2015 en Varsovia. A. Atkinson. B. Cajir. C. Bridge. En cuál de estas ciudades nunca ha jugado el Sevilla Fútbol Club en partido oficial. A. Oporto. B. Moscú. C. Minsk. B. Moscú. Denominación de las gradas tras la portería del Sánchez Pijuán. A. Fondo norte y fondo sur. B. Gol norte y gol sur. C. Fondo y preferencia. B. Rival del Sevilla Fútbol Club en la última final de la Copa del Rey que conquistó. A. Getafe. B. Barcelona. C. Atlético de Madrid. C. Atlético de Madrid. Entrenador con más partidos oficiales con el Sevilla Fútbol Club. A. Joaquín Caparrós. B. Unai Emery. C. Manolo Cardo. A. Joaquín Caparrós. Goleador más joven del Sevilla Fútbol Club en la historia de la Liga. A. Alberto Moreno. B. José Antonio Reyes. C. Brian Hill. C. Brian Hill. ¿No? La ciudad deportiva está emplazada junto a la A. A. Avenida de Coria. B. Carretera de Huelva. C. Carretera de Utrera. C. Carretera de Utrera, kilómetro uno. Estoy jugando a ver cuánta falla. Tengo que pesar menos y ser más rápido, ¿sí no? oubtalone y ser más rápido, ¿sí no? C. Carretera de Utrera.